Este jueves 27 de julio en el gimnasio del polideportivo en San Isidro de El General se realizará el encuentro vocacional regional que organiza la asesoría de orientación del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón. La actividad será durante toda la mañana iniciando a las 7 y media. Esperan unos 2.500 estudiantes aproximadamente tanto en colegios académicos como técnicos y nocturnos. Para esta actividad se va a contar con 25 universidades e institutos de estudios postsecundaria, tanto públicos como privados. Para la atención se tiene todo un cronograma por instituciones con un recorrido de una hora en total para recabar la información. El objetivo es contribuir a la elección de carrera mediante información acerca de las opciones de estudio a nivel universitario, técnico y formación ocupacional que permite a los estudiantes explorar la oferta académica, además conocer información sobre el perfil profesional, mercado laboral y proyección de la carrera, planes de estudio, entre otros elementos de interés.